¡Hola a todos! Estamos de vuelta con más diversión y más locuras. ¿Qué creen? Estoy en el Festival Horizon, contando mis 10 mejores selecciones para los mejores autos en los videojuegos. Es momento del número 5. Este juego estaba lleno de diversión, autos fantásticos y muchas locuras. Es el Crazy Taxi. Y tenemos un Chevy Bel Air para alocarnos. ¡Oye! Tengo un viaje para ti. Tienes que llegar a Ambleside y ejecutar un salto alocado mientras lo haces. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Eso fue increíble! ¡Hagámoslo de nuevo!